¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día como pueden ver estoy hablando al mismo momento que les estoy grabando porque bueno, decidí hacerles hoy día un video así platicándoles ya que son unos videos que me piden bastante porque a veces, la verdad, a veces no puedo hacer muchos videos de esta manera y no es que no quiera, pero es que a veces no puedo porque a veces Sasha está jugando ahorita por ejemplo está jugando, está calladita, pero después la invocan y empieza a jugar, a gritar y todo eso Ustedes saben cómo son los niños. Así que bueno, vamos a estar utilizando esta paleta, la nueva, que es la de Huda Beauty y vamos a tomar un color suave. Aquí depende, chicas, porque si ustedes quieren pueden realizar un maquillaje más elaborado o un maquillaje más sencillo, dependiendo. Por ejemplo, si yo estoy llevando una blusa como esta, puedes hacer un maquillaje parecido al color o puedes utilizar como un maquillaje neutro o puedes utilizar un maquillaje así como que el más sencillo de las sombras más claritas y ponerte unas pestañas que llaman la atención puedes utilizar como que un look así en los ojos. En el caso de que quieras algo más así, no más sutil, por decirlo. Ahora, si quieres un maquillaje más dramático, pues puedes utilizar, tratar de lograr hacer este color en los ojos. Así que ustedes saben, ya depende de cada cosa. Yo la verdad me inspiro mucho en cada cosita que me aplico. Si yo me pongo algo, siempre me inspiro muchísimo en las prendas, en los accesorios y todo eso. Así que bueno, para no estar hablando mucho, vamos a aplicar este color que se llama The Moor. Y lo voy a estar aplicando con una brocha grande. Es como un rosa. No sé, yo lo veo como un nude y a la vez rosa. Porque miren, tiene un poquito de color. Y las sombras que voy a combinar ahorita no van a ser nada dramáticas porque quiero lograr un look como para día. Ya si ustedes quieren hacerlo un maquillaje así como para noche, ya simplemente le agregan un poquito de negro o como ustedes gusten. Sasha me cerró la puerta. Ella está aquí encerrada aquí conmigo, déjenme decirles. Y bueno, vamos a estar aplicando este color y lo vamos a empezar a difuminar. Como si fuera un nude rosita, pero bien bajito. Y vamos a hacer un ahumado. Ahora, si es que ustedes quieren un look como que más dramático, ya ese depende de gustos. Ok, yo voy a hacerlo como que más sencillito. Ahora, en la parte de lo que es el parpao móvil, porque no voy a hacer un cat crease ni nada de eso. Así que vamos a resaltar lo que es un poco el parpao móvil. Entonces para eso voy a tomar una brocha más pequeña. O mejor dicho, como con una brocha más chata. Porque la que apliqué, pues es como más para difuminar. Y bueno, vamos a tomar esta de Dew Color y vamos a aplicar... Miren, acá la verdad tiene colores muy lindos, porque puedo tomar este que dice Pink Diamond. Está muy lindo también como para poderlo poner encima. Y creo que ese es el que voy a utilizar, porque no he utilizado mucho esta paleta desde que me la mandaron. Y vamos a poner este color, miren que está precioso. Y lo vamos a aplicar como que encima a toquecitos. Es un color como que lleva un destello bien lindo. No sé si ustedes lo logran ver, pero se ve hermoso. Igual hacemos en este ojo. Miren ustedes la diferencia. Yo con esto ya lo hago como que un look ya completamente distinto. Porque al ponerle algo que resalte, ya sacas como que el glamour al maquillaje. Y a mí la verdad me encanta ponerle como que glamour a los maquillajes. Por más sencillo que realices un look, tú lo puedes hacer, como se dice, como que elegante. Ok, ahora vamos a tomar las mismas sombras si es que quieres. La aplicamos también aquí abajo. La verdad que quería hacer como que para que combinara con mi ropa, pero que no sea un color como que tan oscuro. Porque quiero un look que pueda yo utilizar tanto en el día y en la noche. Y el outfit se los voy a estar enseñando al final. Ok, Sasha la tengo aquí en mis piernas. Está ahorita jugando. Está viendo dibujitos. Ok, es un color muy suavecito. La verdad me agrada porque no es como que muy potente. Ahora, lo que sí le voy a hacer es delineado. Porque si no le hago delineado, como que no me va a formar mucho los ojos. Y la verdad, yo sí quiero que me forme los ojos. Así que voy a estar utilizando... Esto me pasa por prender el aire acondicionado. Voy a ponerme ahora este delineador de Lour. Ok, y ya que tenemos la cinta, vamos a aprovechar en delinear. Así que me timbra la voz por lo que estoy que me ronca. Pero no tan ronca, simplemente que he estado ya un poco mejor. Solamente que el aire acondicionado me ha molestado. Y bueno, vamos a hacer un delineado que sea como que jaladito. Vamos a ver qué tal, porque a veces como yo tengo distinto párpado en cada ojo. A veces no me sale completamente igual. Ok, así es. Los delineados son también este... Son como se llama, hermanas pero no gemelas. Porque a veces no tenemos el mismo ojo exactamente igual. Bueno, en mi caso, yo no tengo mis dos parpaditos igual. Quien tendrá la suerte de tenerlo perfecto, pero yo no. Así que vamos a delinear. Este delineador me gusta, el de Lour, la verdad me gusta. Y yo desde que me lo han mandado lo utilizo bastante. Creo que incluso lo dejé cuando viajé, pero cuando vine ya lo pude utilizar más veces. Lo que sí hago es pasarle varias veces, porque como he aplicado una sombra que tiene un poquito de satinado, hay que pasarle para que el delineado no quede medio brilloso. Porque es la verdad, a veces cuando uno delinea, a veces la sombra hace que cambie un poco el delineado, el tono. Como es un delineado mate, entonces necesito que se vea mate también el acabado. Bueno, ahora, aquí depende de cada una. Yo, por ejemplo, estaba pensando como que hacerle un piquito, porque siempre pongo iluminador y eso. Entonces estaba pensando como que ponerle un piquito. Ok, así que ya depende. A veces me viroleo un poquito a la hora de delinear, pero... Es normal, creo. ¡Uy, chacha! Ok, vamos a hacer un delineado delgadito aquí. Bueno, este ya tengo lo que es el delineado de la parte de adentro. Esto sí lo hice como que para que mis ojos se vean como que más grandes, medio almendrados, como le quieran llamar. Ahora, ahora sí vamos a retirar la cinta. ¡Ay, Dios! Esta cinta es media disforzada, es bien antipática esta cinta. Bueno, ya luego, después de eso, retocamos la base, porque todavía no hemos aplicado corrector, ni contorno, ni hemos hecho esa preparación de rostro todavía. Así que eso lo vamos a dejar ahí. En esta ocasión voy a estar utilizando estas pestañas de aquí que se llama Scandal Lashes. Estas se llaman Hollywood Glam. Son unas pestañas muy bonitas, muy tupiditas, que creo que les va a encantar a ustedes. Entonces, tengo tantas pestañas de varias marcas de amigas y que han sacado, pero a veces ya no sé ni cuál usar porque a veces tienes tantas ahí que dices, ¡Ay, ahora cuál uso! Y a veces yo me las pruebo para ver qué tal es cómo se ve. Por ejemplo, cuando te haces un look natural, pues normal, ¿no? Pero cuando te haces un maquillaje más elaborado, a veces uno quiere que las pestañas destaquen más. Bueno, vamos a sacar y ponerle pegamento. Yo voy a estar utilizando un lápiz negro mientras que va secando el pegamento. Ok, vamos a ponerlo apenas. O sea, a veces hay chicas que les gusta como que bien potente acá, pero no vamos a ponerle así. Esto nos ayuda muchísimo para hacer los ojos... Bueno, ahorita yo los ojos los echo un poco más alargados, haciéndole ese delineado ahí, ¿no? Ahora, vamos a poner ahora las pestañas. Estas pestañas son de Scandal Lashes, ya les había comentado antes. Vamos a pegarlas, a ver... Ay, 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 ay... Ay, no. A veces uno... A veces uno tarda en ponerse las pestañas. Créanme que no son las únicas que a veces sufren en ponerse las pestañas. Y a veces también batallo. Bueno, ya tenemos las pestañas. Créanme que estas pestañas... Se ven grandes. Pero no son incómodas. Bueno, ahora yo les voy a poner como que en el lagrimal. Le voy a poner un poquito de este Lumos, que es un highlight líquido. Este de acá es en un tono como rosita. Y este de aquí lo voy a poner como que abajo. Para resaltar el delineado de ahí. Ok, vamos a aplicarlo acá. Me gustan estos detalles así, a veces de ponerle algún brillito o algo. Como que algo más sutil, ¿no? Y así ahora si quieres ponerle como que más, puedes hacerlo también. Ahora vamos a aplicar lo que es un poquito de corrector. A ver... A ver... Le vamos a poner el... Le vamos a poner el de... El delur. Este... Vamos a aplicarlo aquí abajo. Ok. Este de acá me gusta. El delur me gusta en este. Más me gusta porque... Es más como que consistente. Me gusta bastante. Vamos a difumir. Ahora que ya tenemos el corrector, vamos a aplicar este polvo de arroz. Que a ustedes ya les había comentado que este de acá lleva como que un poquito de color. Así que yo lo voy a estar aplicando. Pero también lo voy a aplicar debajo. Porque no quiero que me quede así como que... Como un baking. Así que yo lo voy a sellar. Y vamos a matificar y sellar. A mí me gusta hacerlo así. Que ya penitas. Nada más de producto. No se vayan a... A empapar como para freír. Bueno, bueno, bueno. Ya apliqué mi contorno y mi rubor. Ok. Ahora... Vamos a... Un pelito no. Un pelito se lo voy a meter. Voy a utilizar esta máscara de Dermacol. Y vamos a pasar aquí. Ok. Vamos a hacer unos pestañones para que... Se nos vean los ojos bien lindos. Y bien como que seductores. Este maquillaje lo veo como que romántico también a la vez. Porque me habían estado pidiendo. Una chica me dijo que quería un maquillaje romántico. Pero así como para salir también tal vez con tu pareja. Bueno, no me parece un look así como que tan dramático para mí, la verdad. No. Pero me agrada este maquillaje. Así como para salir con tu pareja. No lo sé. Un maquillaje parasita. Yo estando embarazada también puedo vestirme sexy. También puedo vestirme para salir con mi esposo. Porque a veces pensarán pues que porque ya tenemos mil hijos. Este ya no tenemos el derecho de salir o algo así. Bueno, ya se ven las pestañas. Ven los ojazos que se ven. Vamos con el iluminador. Ya el iluminador depende de ustedes, chicas. Es que le quieren poner bastante o no. Pero ustedes saben que a mí sí me encanta ponerle iluminador. Y me gusta ponerlo con una brocha esta de DuColor. Me encanta. Y bueno, se los voy a estar dejando. Ya saben que yo le pongo... Si no quieres como que tan dramático aplicarlo en la zona alta. Que no hay necesidad de aplicar mucho como yo apliqué ahorita. Miren. Solamente en esta partecita. Y verás que aquí nada más aplicándolo. Y difuminando los lados. Ya tienes. Así que como les digo. Solamente busquen nada más los puntos altos. Ahora vamos a poner también en la nariz. Yo lo hago así en la nariz. Porque no me gusta como que ponerle mucho contorno. Y cosas tan oscuritas ahí. Pero si ustedes son de las chicas que les gusta. Pues lo hacen. Pero yo no. No me gusta hacerlo porque si no me relleno como de mucho maquillaje ahí. Y yo no quiero. Porque la verdad evito de ponerme mucho ahí. Para que a la hora pues de que por ejemplo sude. No se me haga como que feito. Ok. Ahora sí. No sé. Yo lo veo como un maquillaje así como más para salir. Con tu pareja. No sé. Se ve bonito. El labial depende de ustedes. Pueden aplicar el más claro. Si gustan. Pero yo sí pienso aplicar como que en un bien suave. Los de Huda me gustan. ¿Saben por qué? Porque son bien líquidos. Bien líquidos. Lo sobas con el otro labio en la otra parte de tu labio. Y la verdad que rapidito ya tienes los labios pintados sin necesidad de andar poniendo a cada rato. A cada rato así. Eso es lo que me gusta. Ahora si es que ustedes quieren hacer los labios voluptuosos ya saben. Bueno mis dolls así es como acaba mi look. Espero que les guste. Le puse incluso miren tengo un moño que no está perfecto. Así como medio despeinado. Y le puse un flequillo. El flequillo es una buena opción la verdad. Que aún me he cortado. No me da cuenta. Y bueno esta es una opción nada más. Es que gustan hacerlo con flequillo y eso. Le puse estos aretes. Aunque en fin. Ustedes pueden sacarlo. Quitarlo. Así que bueno. Espero que les guste mis videos. La verdad yo quería darles esta versión. Porque así como que con un pequeño outfit. Ya que me habían comentado en el video anterior. Y bueno este. Les di las opciones que con este outfit. Puedes hacerlo elegante. Y puedes hacerlo sport también. Como que sport elegante. Y más sport. Puedes utilizarlo con unos taquitos. O puedes utilizarlo con unas tenis chatitas. Y bueno. Estas aretes yo las puse más como para utilizarlo con los zapatos. Pero si gustas pues lo puedes utilizar hasta incluso con las tenis. Como gustes la verdad. Espero que les guste mis dolls. O sea la verdad que a mi me gustó mucho este maquillaje. Porque no lo siento como que demasiado elaborado. Y me agrada mucho. El labial depende de cada una. Yo le puse este de aquí que es más bajito. Porque me siento como que más cómoda la verdad. Y bueno la verdad que sí. Me siento muy cómoda con este maquillaje. Así que bueno. Nos vemos hasta el próximo video. Y no te olvides de darle un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Y activar la campanita por favor. Para que te avise cada vez que subo un video. Porque a veces YouTube está medio raro. A veces te avisa cuando pasan horas. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima mis dolls. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!